Quiero que reciban con un gran ruido a B-Boy Fenómeno y B-Boy Chucky Ok, DJ listo, jurado está listo, el público está listo Que comence la batalla Ese destino el público está listo, el público está listo O Job Escaojino en el estado, mejor de 큰 bekommen El público está listo. Obviamente el público está listo, el público está listo, el público está listo, lo que se escribe Looper, la거야, 15ero y debido lanzamiento en la cámara Looper de la pantalla É no여�eler los أو unconcursores En vano o a** le忙ías Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.